¿Qué tal mi gente? Bueno, en el día de ayer vimos a un Rodolfo Sancho bastante tenso, incluso como a la defensiva con la prensa. Cuando se le hacía alguna pregunta que era en relación a su vida privada, se ponía un pelín tenso, digamos, ¿no? Y realmente al final eso lo transmitió a cámara y yo creo que él, una vez que ha visto las declaraciones, las críticas quizás en la prensa o incluso él mismo se ha visto en el vídeo, los propios familiares le habrán dicho, oye, mira, Rodolfo, realmente no te hemos visto bien, aclaro, matiza tus palabras y por lo visto parece ser que así ha sido. Ha pedido disculpas a la prensa, así que bueno, vamos a reaccionar a sus palabras porque, a ver, yo por supuesto entiendo por lo que está pasando, entiendo que ayer fue un día muy duro, estamos hablando que viene de un mes completo tragándose todas las informaciones habidas y por haber ya no solo de su hijo sino de su propia vida, de que si tiene una casa en Fuerteventura le costó 100.000 euros, que debe dinero, que no ha ido antes a ver a su hijo porque tenía que reunir dinero porque está económicamente mal, cuando realmente sabemos que, bueno, es un hombre que por suerte ha trabajado mucho, ha contratado a buenos abogados porque puede y yo me alegro, ¿no? Por él, no por Daniel Sancho, pero sí por él porque para algo ha trabajado muchísimo, tanto él como Silvia Bronchalo, su mujer, y bueno, vamos a ver las declaraciones porque, insisto, yo entiendo, o sea, yo la actitud de ayer la entiendo, después de un mes cerrado en una burbuja en su casa, viendo todo lo que se ha hablado de él, del hermano que metió la pata con una cosa y ya lo desmintieron y tal y cual, y Carmen Balfagón por otro lado, la portavoz, yo entiendo que después de un mes callado era como que tenía una tensión acumulada con los medios que se le fue allá un poquito, la verdad que sí, pero bueno, lo importante es que él sabe rectificar y ha pedido disculpas, vamos a ver exactamente estas declaraciones que, como ya sabéis, las cojo del debate en el canal de YouTube, ¿vale? Me gusta dar los créditos y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho, damos al like y comenzamos. Ya sé que dice ayer que no iba a volver a hablar, pero quiero matizarlo. Dice, ya sé, que no sé si lo escucháis bien, perdonad que lo repita, y aparte que sabéis que por tema de copyright me gusta ir parando para no tener problema, ya sé que dice ayer que no iba a volver a hablar, de hecho, no sé si recordáis que dijo que por favor no volvieran, que le hicieran el favor de no volver, que no iba a volver a hablar, que evidentemente la prensa iba a estar ahí, y claro, no se esperaba a la prensa que fuera hacia ellos, que fuera él a buscar a la prensa para matizar sus palabras, ¿no? Entonces se está aquí excusando como diciendo, ya sé que dije que no iba a hablar más, pero voy a matizar mis palabras. Mis palabras de ayer. Bueno, como os imagináis, ayer, lógicamente, salió de un momento complicado ahí dentro. Dice que salió de un momento complicado ahí dentro. Estamos hablando de que estuvo tres horas, tres horas con su hijo en esa primera visita. No sé el motivo, lo han dicho en Telecinco, no sé por qué estuvo tres horas, porque realmente las visitas son de 20 minutos. Entiendo que estuvo tres horas porque iba con el abogado y a lo mejor tenía un permiso especial. Quiero pensar, ¿vale? Pues ya sabéis que las informaciones son un poco confusas, pero según han dicho esta misma mañana en Telecinco, estuvo tres horas con su hijo. No sé si era también porque iba el abogado García Marto y su acompañante, también del bufet de abogado, pero por lo visto, pues bueno, estuvo tres horas con el hijo. Entonces sí que es verdad que salió, porque claro, habló después de haberlo visto, con la cabeza así, imaginaros, la presión de la prensa durante el mes anterior. Bueno, quizá la imagen que vi fue muy dura, quizá prepotente, no lo sé. Sabéis que siempre he tenido una sonrisa para la prensa, yo en realidad. Tengo que parar aquí, indudablemente. Sí es verdad que estuvo a lo mejor quizás un poco altivo la forma de hablar muy tensa, pero insisto, yo lo entiendo y segundo y más importante, para mí el hecho de que esté matizando sus palabras ya para mí de verdad me sobra, me basta y me sobra, aparte que yo ya lo entendí ayer, que tiene que ser muy duro. Pero es verdad, lo que acabo de decir es verdad, siempre he tenido una sonrisa para la prensa. Todos los vídeos que hay de menoteca, ya sea hablando de su vida, hablando de cómo son sus hijos y tal, todos en todos expone una sonrisa desde siempre y eso es verdad. Quiero que se entienda que esto es un mecanismo que yo uso para sentirme firme, para sentirme fuerte y para ayudar a mi hijo. Bueno, es una forma de mecanismo de defensa, dice, ¿no? El hecho de sentirse, de esa tensión que tenía, de ser tan firme cuando estaba hablando ayer, el hecho de ser tan firme es un mecanismo de autodefensa también para que si le llega a su hijo o para cuando vea a su hijo, él mismo autocreérselo, ¿no? De que está firme, de que está fuerte y de transmitirlo a los medios, ¿no? Aunque realmente pues no sea así 100%, pero es un mecanismo que también tenemos las personas, ¿no? De creernos lo que estamos diciendo. Es simplemente matizar ese punto. Y ya sabéis que a partir de ahora, como siempre, si necesitáis cualquier cosa, o hacer cualquier cosa, tenéis a Carmen Balfagón y Ramón Chipirraz, que son mis portavoces y parte del equipo jurídico y simplemente eso que... Se remiten a Ramón Chipirraz y Carmen Balfagón, sus portavoces en España, si necesitan saber algo, es decir, que vuelve a decir que ya no va a volver a hablar más que está siendo una excepción para matizar las palabras del día anterior. Ya sabéis que yo siempre he tenido la sonrisa para vosotros y ayer ha salido un momento duro y complicado y en ningún momento he querido parecer prepotente, ni frío, ni duro, ni nada así. Simplemente es un lugar donde yo me sitúo, yo me conozco muy bien a mí mismo y sé que me pongo ahí para sentirme fuerte, ¿vale? Insisto, ¿vale? Aquí termina el vídeo. Yo realmente lo entiendo perfectamente, entiendo perfectamente que ayer estuviera tenso, que estuviera frío. Otra cosa es que no lo quisiera parecer, pero lo estuvo, ¿no? La verdad que lo estuvo. Y yo, insisto, lo entiendo perfectamente. O sea, lo justificaría incluso a él, a Rodolfo lo justificaría, porque es verdad que siempre ha tenido unas bonitas palabras para la prensa, siempre los ha atendido estupendamente. Y es que estamos hablando de algo muy fuerte, ¿no? En el último mes se le ha dado mucha caña, ya no solo al hijo, que es lógico, ¿vale? Ahí lo veo lógico. Aunque siempre hay que hablar de presunción de inocencia, hasta que un juez no dictamine lo contrario. Y ya luego también es que se ha hablado incluso de su vida privada, de si debe dinero, que ha tenido que reunir dinero, cuando realmente ha hecho temas burocráticos para tener un banco en el cual él pueda sacar dinero desde Tailandia sin tener que llevar un fajo de billetes con lo arriesgado y lo peligroso que puede llegar a ser, ¿no? Entonces lo lógico es eso. Recordaros que él va a estar hasta el día sábado, hasta este sábado va a estar allí, con lo cual lo que sí no sabemos por ahora es qué pasa con Silvia Bronchalo, ¿vale? Yo estaré al tanto de todo para informaros. No sé qué pasa con Silvia Bronchalo porque ha aparecido a él, ha desaparecido a ella. No sé si es que no pueden visitarlos los dos a la vez. Me imagino que Silvia, en tal caso de que sepa que va a estar pocos días, pues si quiere seguir viendo a su hijo, entiendo que le dejará, ella que ha visto muchos días seguidos, 16, 17 días consecutivos a su hijo, me imagino que estos 4 o 5 días que restan dejará que sea el padre el que termine de verlo estos días y ella seguirá en Tailandia, a no ser que haya vuelto, que no tengo ninguna información de que Silvia Bronchalo haya abandonado Tailandia. Puede que la haya abandonado y que no sepamos nada, pero en un principio, la verdad que no lo sé. No obstante, me informaré, estaré al tanto de todo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.